Bueno, el año pasado fueron 500 mil gentes, más o menos, en todo el estado, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que vamos a superar esa meta porque hoy por hoy el estado es un estado seguro, entonces está regresando la confianza de los turistas para que regresen aquí a Coahuila. ¿Cuál es la deuda? Pues mira, yo creemos que alrededor de los 300 millones de pesos, más o menos. ¿Solo para Semana Santa o para Turismo? No, no, para Semana Santa. ¿Y qué se está haciendo para el turismo? Estamos promoviendo, promoviendo el estado a través de los medios, a través de folletería, a través de ferias, que estamos acudiendo para que vengan y conozcan las grandezas del estado. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.